Bueno, saludos mi gente, estamos aquí, vamos a empezar un pequeño live, pero estoy en un sitio que me gusta mucho, bueno, que nunca había venido, había escuchado mucho de él y se llama Echo Sports Park, aquí al lado del Irán Beathorn, se los voy a enseñar para que vean y vamos a seguir que vamos de camino, saludos hermanos Haddock, vamos a hacer esa actividad que hablamos, nos seguimos hablando en un segundito, chequen, esto es Echo Sports Park, esto es un sitio que tú puedes hacer actividades afuera y qué sé yo, yo nunca había venido aquí y acabo de traer a alguien, chequen, esto está chévere aquí, hay muchas actividades que uno puede hacer aquí y me lo voy a llevar conmigo porque tengo hambre, no he desayunado y vamos a comer algo, a buscar algo que comer, no sé qué vamos a comer, saludos Pablo, estoy tratando de enseñarle las imágenes, hablo con ustedes bien ahora, bueno, ya están conmigo, quería compartir esas imágenes con ustedes, vamos a ver quién está por ahí, Juan, Oscar, mi hermano, saludos hermanos Cheo Mentao, saludos Cheo Pablo, saludos hermanos Pablo Vásquez, saludos hermanito pues miren, compartan el video que nos vamos a una pequeña aventura, a mí me gusta vivir así familia a mí me gusta vivir así, lo mejor que tiene el trabajo que yo hago es que yo no tengo que reportarme con nadie yo apago y prendo la aplicación cuando quiera y tengo hambre, tengo hambre, no he desayunado este, hoy ha sido el día fuerte, me han tenido al palo, tengo que cambiar el aceite y filtro de mi guagua yo sé que eso no es muy entretenido, pero hermano, aquí yo no estoy haciendo una película esta, así es que yo vivo entonces pues, pues quiero tirarme con ustedes a probar algo, yo me gusta probar a mí me gusta probar y probar diferentes lugares, así que vamos a ver qué encontramos de camino y así de una vez toco base con mis comelones, que ustedes están activos este, los saludos, les dejo saber que mi día va muy bien estamos, ya ustedes saben, estamos a mil millas por hora haciendo verdad, que todo lo que es probar o como las afunciones y me gusta pues, voy a tratar de seguir reportándome con ustedes saludos Carlos, Héctor saludos muchachos voy a tirarme por la ruta vieja de Caguas, por la número uno y yo cambio el aceite, me gusta cambiarlo en un sitio por allí voy a buscar a ver qué hay por allí, yo he visto un par de food trucks y un par de cositas por allí nos vamos a tirar a una pequeña aventura, se van conmigo, ustedes se van conmigo hoy a hacer lo que yo hago yo me tiro, yo pruebo y si pruebo y me gusta, pues me gusta después ir y grabar saludos desde Hallandale Hallandale, Florida saludos a Abraham Rivera hermanos, saludos Natalia el lunes, no, no, no Natalia, el lunes no empezamos la dieta, la dieta la empezamos mañana y siempre que sea hoy, siempre va a haber un mañana ay, este pero sí entonces pues pues mira, el día está medio lluvioso pero está hermoso, Puerto Rico está bello y me lo voy a llevar, me lo voy a llevar conmigo ahora mismo está pasando el tren urbano por encima de mí la carrera está limpia hay tráfico, pero está todo moviéndose chévere y no sé qué me voy a comer realmente tengo ganas como de un sandwichito pero bueno, pueden ser hasta dos doy empanadillas realmente lo que quiero es comer algo rápido no perder mucho tiempo y llevármelos con ustedes este, llevármelos a ustedes para esto mismito para tocar base con ustedes que me cuenten cómo están yo espero que todos estén bien que tengan un día bendecido familia de verdad si tú estás aquí bueno, si estás con los ojos abiertos tienes razones para para estar contento en tu día así que oye siempre hay que estar agradecido y contento porque estamos aquí y nada y tratar de hacer lo mejor de nuestros días pero mira por dónde nos vamos a meter familia nos vamos a meter por aquí por la ruta número uno de Caguas esta ruta a los que no conocen ¿verdad? muy bien pues esto es súper famoso le dicen la vieja de Caguas esto por aquí ha cambiado mucho pero saludos saludos reyes dale para Plaza Santa Isabel que hay un kiosco de comida buena vale pero de aquí para Santa Isabel yo tengo que cambiar el aceite y seguir y seguir después produciendo este yo quiero buscar algo aquí en esta ruta saludos Oscar hermano de la Inter a la derecha hay unas buenas tripletas el primo el primo se llama ok so tú dices que por aquí hay unas tripletas buenas Oscar eh dicen la segunda salida bueno pues acabo de pasar la Inter saludos Rubén a ver María eso me suena muy bien Rubén oye este es por aquí o es más para adelante para tirarnos para allá olvídate los tiramos para allá así me gusta mi gente que me recomienden que ustedes me recomienden para donde tirarme y que probar y me los voy a llevar así conmigo así tú sabes sin mucho planeo prendemos y nos fuimos compartan si si hay otro comelón por ahí viendo para que para que los otros comelones pues o les dé hambre y se coman algo yo voy a cambiar el aceite allí atrás donde acabamos de pasar ahora mismo estoy cerquita unas tripletas Oscar te estoy leyendo ahora mismo mi gente saludo a todos perdonen que yo hago las cosas así sin planear mucho pero cuando planeo las cosas no me salen muy bien mira aquí este sitio aquí que tú dices Oscar tripletas tiene que ser aquí ahí miren mi gente no sé a dónde llegamos pero ustedes están haciendo esto conmigo por primera vez mira tenemos parking ya encontramos parking y miren lo que se ve ahí yo creo que de eso es lo que habla Oscar este es el sitio Oscar me imagino que tiene que ser aquí bueno yo no sé pero se ve como el tipo de lugar en donde yo comería vamos a bajarnos y vamos a comer mi gente vamos a comer qué tendrán aquí no sé qué tienen aquí vénganse conmigo déjame apagar las luces perdónenme en el revolú yo no soy muy profesional con esto de aguantar la cámara todavía estoy aprendiendo pero gracias por estar aquí conmigo mi gente los quiero vamos a ver qué es la que hay vamos para allá bueno vamos a ver qué es la que hay chequen mi gente chequen chequen no sé qué es la que hay Oscar vamos a ver bueno me voy a sentar para aquí saludos muchachos estoy live en Facebook estoy live en Facebook si no les molesta me dicen si les molesta apagamos que venden muchachos que venden sándwiches que con jamón y queso jamón queso y huevo ok tenemos sándwiches total los pollos que es lo fuerte de ustedes lo bueno lo más que venden lo que la gente más busca se vende bien pues mira dame dame tirame un jambelguito tirame un jambelguito y tienes los dos hechos dame un jambelguito para probarlo porque es que estoy verde del hambre díganle a la gente dónde estamos dónde estamos esta es la carrera número uno empezando en la número uno ok en la calle de Urquesa en la calle de Urquesa en el parking del Econo Bucares ok y como se conoce esta área como tal esto aquí es Econo Bucares ok y ok al lado de Econo esto es Bucares esto se llama Bucares y es Guaynabo estamos en Guaynabo esto es San Juan esto es San Juan pero esto es colinancia con Guaynabo y Cagua llevan tiempo aquí un año y medio ok pues tengo uno de los míos de los comelones míos que me dijo pues Melaza tírate para allá bueno yo voy a cambiar el aceite aquí arriba ok y yo no soy muy de planear yo no planeo hermano yo me tiro y pruebo y si me gustó me gustó si no me gustó no me gustó ¿sabes? este pero hermano esto es lo que me gusta encontrar lugares así ¿sabes? lugares así llevan un añito y medio aquí y empezaste con este mismito food truck si ya ahora mismo actualmente tenemos uno de 12 bien terminado ok que viene para aquí ok ahí vamos a abrir por las noches y ahora mismo el horario de nosotros es de 6.40 a 1.30 de la tarde ok y tenemos abierto con el futuro nuevo pues vamos a poner a los pernos pues mira que chévere hermano este yo he pasado por aquí un montón de veces y te digo ni los había visto para hablarles claro yo vivo en Cagua ni los he visto ¿sabes? ni los había visto mano so vengo por ahí con el live prendido y me dice me dice uno de los comelones míos Oscar me dice mira más adelante hay un tipo que vende unas tripletas violentas pasa por allí vamos para allá vamos para allá vamos para allá la recomendación a la persona gracias bueno bueno familia les digo ahora 100% de res 80-20 solamente 20% de grasa lo mezclamos con bacon lo mezclamos con chicha parrilla esa es la mezcla de la hambúrguer yo quiero que tú repitas eso para mi gente porque oye ellos me acaban de decir que ellos tienen un hambúrguer que la mezcla de carnes 80-20 verdad que es bueno en grasa pero que lo mezclan la mezcla de la carne lleva bacon y salchicha no no pero que te lo van a decir ellos porque ellos lo dicen más lindo que yo chequesen esto mi gente acabamos parece de encontrar una hojita de alguien que le importa lo que está haciendo como a mí me gusta a mí me gusta así que le importe lo que están vendiendo y lo que están haciendo chequeen bueno suma de nuevo suma por ahí nosotros verdad el es el chef el que hace el fresco nosotros le llamamos las comidas al vacío para que la descortamización del aire pues no dañe las comidas nosotros no las traemos en boca nosotros le llamamos todas nuestras carnes el pechuga todo es momento ok ahí le digo al chef para que entonces le explique el proceso de la carne no y no te tiene que ir muy técnico tú le metes bacon nosotros escogemos los pedazos de la vaca ok los pedazos de la carne de la vaca que queremos y lo mandamos a moler y entonces a eso en la casa pues se le echa salchicha como es como parrillera que vienen dos justitas ajá por porciones pero le hacemos unas ciertas onzas ok y el bacon por ciertas onzas también ok y esas son de la casa y eso lo bajamos lo bajamos hasta que hacemos una carne uniforme y un solo sabor pero adentro hay veces que te encuentras pedazos de bacon y es bien rica bien rica wow 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 bueno tengo tengo la boca hecha agua familia tengo la boca hecha agua eso se escucha pero ya estoy loco por decir melaza ya pero tranquilo que todavía se lo tienen que ganar lo vamos a probar y le vamos a dejar saber a ustedes si como se llama el futuro J le vamos a dejar saber si J R Cuartetas es o no es melaza y lo vamos a hacer live sin editar ya ustedes saben nos fuimos live pero quédense aquí conmigo mientras el hombre prepara les voy a enseñar el proceso y todo ya mismito vamos a probar el otro cuando me lo den les vamos a dejar saber bueno vamos por ahí J Amber ¿qué te cuenta? onzas 9, 11 y media 9, 11 y media crudos ok terminada queda como 8 onzas ok con calma sin apuro yo no tengo apuro yo lo que tengo es hambre y quiero comer rico lo que lo voy a probar y lo voy a usar oye Oscar gracias por la por la recomendación hermano me trajiste a lo que me gusta a mí oye y eso yo me lo voy a comer aquí eso yo me lo voy a comer aquí sí ajá saludos a todos los comerones que se siguen conectando saludos 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 oye mientras están ahí pueden darle like a comer para donde que esa página se pasa compartiendo mucho negocio local también también a todo puerto a todo PR que también está compartiendo los lives míos este un abrazo a esa gente gracias por apoyarme oye todos los comerones que están ahí repórtese de donde son de donde nos están viendo ya veo que está Hartford East Hartford Connecticut yo sé que tiene que haber gente por ahí de Texas de Florida saludos mi gente compartan en confianza les voy a seguir enseñando la comida es que es todo repollo cebolla repollo cebolla ok tengo ahí también de la salsa quechu queso mayonesa perfecto échale de todo sí es porque estoy medio verde no sé si se me nota el color encima estoy medio verde no he desayunado oye se ve chévere hermano está bien preparadito tiene freidora planchita de dos tres pies dos pies 28 pulgadas un mini grill está bien preparadito hermano saludos desde Trujillo Alto Lucero Oscar Carly este Carly cuando se acaba el video el hombre dio las direcciones pero esto es en la ruta 1 al lado de Econo frente a las oficinas del del crim en Instagram y Facebook cualquiera está JR ahí salen los bacon mira mi gente ahí JR cuartetas apúntenlo mi gente Massachusetts en la casa saludos Jessy Vega Alta Jafet Buffalo New York Juan saludos hermano oye apunten el número llámenlo él está aquí ahora mismito después que no me lo atrasen mucho con el hamburger está bien lo pueden llamar esta es mi esposa bueno mira por aquí llego los dos bueno esto lo vamos a probar y lo vamos a dejar para que sigan viendo el proceso allá mi gente tengo una llamada ahorita ahorita la cojo hermano te molesta te dejan ver para que lo coja y que ellos vean el casito a lo que yo le doy dos moldicos a los dos no hay problema si ahí está ah no no está chula dos moldecitos dos moldiquitos al rato y eso es gas es gas ¿cómo se hace? es gas échala para acá hermanito para que la gente vea ahí está bueno este es el botocito se ve muy bien tiene bacon cebollita me dijiste repollito vamos a probarlo mi gente yo lo que tengo es hambre yo lo que tengo es hambre vamos a decir aprovecho oye y yo no creo que yo haya ido a un sitio que le tiran bacon bueno perdóname es un sitio en puerto rico que le tiran bacon porque yo he ido a muchos sitios en Estados Unidos que sí que hacen unos dos que tienen bacon muy bueno el pan se siente fresco el rotor está calientito la combinación de sabores es muy buena mi gente oye se nota que no están usando el rotor más barato ¿me entiendes? eh eh es un buen rotor muy buen rotor o sea ya ya empezamos bien se le puede se le puede darle el sellito de anulaza mi gente ahí está si estuviera editado por aquí saldría el sello aprobado mi gente el rotorcito pueden probarlo rápido oye que dos minutos estaba listo y me dice ¿y qué día estás aquí muchachos? de lunes a viernes desde las 6 y 40 de la mañana y estamos poniendo orden hasta las 1 y media para irnos a las 2 así y para ir cerrando ya próximamente como el próximo como un mes ok vamos a poner el el wagoncito aquí y vamos a abrirlo hasta los fines de semana ¿lo van a correr de usted o tienen empleado? vamos a tener dos turnos dos turnos él va a correr un turno en la noche y luego voy a correr un turno en la mañana ok él va a estar con empleado y yo con otra persona ok bueno ¿cuál es seguir en este verdad? enseñando las carnecitas y eso ya yo voy a coger el queso en un segundo ahí el pancito es artesanal ¿de dónde es el pan? el pan es de una panadería que se llama Las Américas que es el lado que nos suple el pan ¿panadería Las Américas allá al lado del otro de Coro por allá en Ato Rey? ellos son los que nos suple me encanta esa panadería ellos nos suplen dos tipos de pan ese que es estilo de Mallorca pero ese ya está asolado en el día de hoy porque ese se lo llevan mucho esa panadería me encanta ellos nos suplen todo el pan sobalo también si quiere para tripletas y eso para tripletas bueno mi gente ya le di muerta al gordosito oye muy bueno de verdad no les diría que que me gustó si no me gustó ellos si no como pepinillos eso si no pepinillos saludo saludo Jessy yo hago cakes mojaditos de Puerto Rico a las órdenes oye Jessy si algún día vienes para Puerto Rico o yo me tiro para Massachusetts voy a probar los bizcochos tuyos está pendiente que yo siempre pongo todo en Facebook Rochester, New York Tony Olin saludos familia saludos gracias por estar aquí gracias por conectarse no se olviden de seguir a las páginas que les mencioné no se olviden de de pues de apoyar gracias por estar aquí yo sé que hay muchos comelones que son que están fuera de Puerto Rico así que cuando vengan para acá ya saben oye un sitio rápido ustedes son los tú eres el dueño hermano ok ustedes son papás son oh miren miren que chévere mi gente padre e hijo están corriendo el negocio juntos me recuerda mucho a me recuerda mucho al cangri Belger allá en Bayamón que es lo mismo padre e hijo tienen un negocio bien bueno pero mano ya ya con yo estar aquí unos minutos les puedo decir les puedo decir que que guau esto es es una chulería mano ver la gente que le importa lo que están insistiendo nosotros abrimos en pandemia mi papá fue desempleado de pandemia ok desempleado de pandemia ustedes empezaron el negocio en la pandemia nosotros nos reinventamos porque mi papá fue espérate porque la gente escucha la la sí seguro que sí nosotros mi papá siempre ha querido montar un negocio ok desde joven y yo también desde que empecé a la universidad queremos montar un negocio en la pandemia mi papá fue lo desemplea ok nosotros fue en qué trabajaba usted antes de esto varón usted era técnico de refrigeración wow industrial sí sí no obviamente eso no se murió tú me entiendes pero estás en otra estás en otra etapa de tu vida wow en ese proceso lo desemplean era el desuelto en la casa ok yo estaba full en la universidad que tú estabas estudiando o que tú estudiaste existiendo todavía un bachillerato en teología teología ok eso es de abril ok porque mi papá tenemos un dinero guardado y hablamos y nos reinventamos y abrimos este negocio en pandemia y recordamos que el primer día que abrimos se nos fue solado todo wow y el primer mes nosotros recuperamos toda la inversión en el primer mes wow se van estableciendo los clientes reales y aquí hay sus días bien buenos y ahí tenemos una brigada de Power Solar que le suplimos la comida todas las mañanas ok como 5 o 6 guaguas wow que chévere hermano y Dios nos ha bendecido ya de un año y medio que llevamos aquí ya vamos a expandir a poner un caducero y estamos viendo ya otros lugares también mira como se está viendo eso mi gente la historia impresionante mi gente salió del técnico de refrigeración se quedó sin trabajo y el primer día que abrieron el negocio se fueron sold out saludos primo te quiero mucho Dani saludos a toda mi gente de Moca también que están por ahí conectados los quiero mi gente wow si claro que si porque no si échale échale pero no mucho a cuanto tienes el hamburguito como me lo vas a entregar a mi este sea de 9 dólares 9 pesito le puedes echarlo en la gotita si claro que si entonces tienes algún tipo de jugo no te preocupes este dame una chinita o una seven una chinita o una seven mira los tengo sufriendo allá discúlpenme esos son de los míos se come riquísimo ahí pide las tripletas los hamburgues están melaza dice Rafael saludos Rafael y a rayos ok eso vamos a empezar porque lo vean bien porque como no voy a poder grabarles todo les voy a sacar unas fotitos y después de que termine el live les voy a dejar saber mi opinión escrita ¿está bien? pero hasta ahora les puedo decir que eso huele riquísimo se ve riquísimo la carne miren eso familia déjame ver si le puedo prender la luz por ahí mera hermano te amo hermano te quiero Gabriel te quiero saludos carolo miren para allá como se ve esa bestialidad oye antes de terminar antes de terminar me despido mirándolo pero quiero decirle quiero recordarle que lo que están viendo pan de panadería de las américas yo no he grabado esa panadería en la serie de panadería mía pero me encanta esa panadería familia hacen una de las mejores pizzas uno de los mejores panes ellos tienen un sándwich en la panadería que se llama el Caesar que tiene como cinco carnes un monstruo de sándwich esa gente oye trabaja muy bien una de las panaderías más organizadas que yo he visitado y el pan que estás viendo aquí que tiene como sesame seeds y poppy seeds este es hecho un pan artesanal para los hamburgers el hamburger tiene carne 2080 bacon y y salchicha parrillera wow un padre e hijo gente que confían en Dios que ponen es Dios primero porque el chamaquito está estudiando teología y dijo gracias a Dios o ya yo sé que es de los buenos so mi gente no les puedo decir más nada a este son el tipo de negocio que a mí me gusta llegar así a lo loco probar y yo estoy seguro que lo que yo voy a probar es melaza mi gente so pendientes un poquito más tarde le voy a subir un videito corto hablándole de mi review y le voy a escribir un review escrito así que los quiero mi gente ya tú sabes que si la dieta la empiezas mañana ya tú eres parte de los comelones de pruébalo con melaza oye y nosotros somos los más duros de puerto rico bu saludo miguel olín sigan compartiendo se les quiere mi gente y pendiente que vienen más live cuídense mi gente